...para prevenir que nuevas víctimas sean engañadas... Gracias, buenas tardes, presentación del primer ministro Fernando Zavala ante la representación nacional. Esto, de acuerdo a la ley 29.918, en este caso está exponiendo acerca del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. Acaba de terminar su exposición la ministra de la Mujer, Ana María Romero. Lo hizo también el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Y en estos momentos el primer ministro está dando importantes conclusiones sobre este Plan Nacional. Escuchemos. ...decididamente contra este delito y esperamos contar para ello con el apoyo de este Congreso. Estamos convencidos que con atención y articulación, trabajando en conjunto con los actores de la sociedad civil, los líderes políticos de nuestro país, las autoridades regionales y locales, lograremos erradicar este mal que vulnera los derechos y atenta contra la libertad de miles de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres en nuestro país. Señores congresistas, señora presidenta, quedamos atentos para resolver sus dudas. Muchas gracias. Gracias, ministro Zavala. Muchas gracias al ministro Asombrío y a la ministra Romero. Vamos a dar inicio al debate, para lo cual ya los voceros se han puesto de acuerdo. Va a haber una intervención de diferentes bancadas por el máximo de 20 minutos. Y vamos a tener la intervención en este momento de la bancada de Fuerza Popular con la congresista Lourdes Alcorta por el término de cuatro minutos. Bien, empieza la exposición en torno a lo que significa el debate en sí. Cada vocero tiene 20 minutos. En este caso, lo va a hacer uso de la palabra, va a hacer uso de la palabra Lourdes Alcorta por un espacio de cuatro minutos. En cuanto a lo que es la exposición, podemos decir que está agitado en torno a cuatro aspectos, que es garantizar que el plan se cumpla, según lo dijo el primer ministro. Otro aspecto es el de la prevención, llegar antes que la víctima sea captada. Nos estamos refiriendo precisamente a este Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas. El segundo aspecto es la prevención, evitar que la víctima sea captada. El tercero es la persecución del delito. Y el cuarto es un plan de reintegración. Sobre esos cuatro ejes ha girado la exposición del primer ministro con respecto a este plan. Volvemos a estudios centrales.